Yo le he dicho a mi hijo, pero eso ya fue a la mañana siguiente de comprando una cerveza allí. Se lo estaba explicando y dice, ¡ay, qué buena la cerveza! Como es, y se... ¿Y se lo hizo? ¿Y se lo hizo? Y se lo hizo. ¿Y se lo hizo?